¿Estás listo? Gente, aquí estamos en el BBQ, tú sabes. Yo representando lo real. Echa para acá. Dale acá, dale para acá. Vamos a preguntarle de qué sazón el BBQ. ¿De qué sazón este BBQ? Porque... ¿A BBQ? No, pero tú sabes que... Echa para acá. Tú sabes que estamos aquí representando. Estamos aquí viendo el meneo. Mientras nosotros trabajando, la gente está allí mirando. ¿No entiendes? Le van a la puta cosa a los que están mirando. Hay uno que parece en el BBQ, que está la manchequeada. Ahorita se come ahora y se va. Pero ahorita lo vamos a agarrar. Ahorita lo voy a poner a trapear. ¿Sabes? Aquí hay adentro. Ya sabes, vamos a cortar porque esto va a ser gratis. No entiendes por el video. No entiendes por el video. No entiendes por el video. Pero ahora, no entiendes por el video. ¡Chau! ¡Los vemos! No entiendes por el video. Lueve a darle en el video. ¿No entiendes por la tele? Gracias por ver el video.